Para ti, Fátima, como te quiero Tengo tantas ganas de amarte O de tan solo acariciarte una vez más Si es que tú me dieras esperanzas De conquistarte para mí no hay nada igual Pero sé que no vuelves conmigo Aunque yo por ti muera de amor Pero sé que no vuelves conmigo Aunque yo por ti muera de amor Me siento solo también muy triste No sé olvidarte Te juro que si tú regresas sería feliz Quiero que entiendas también mis ansias locas de amarte Ven por favor, no tardes más y regresa a mí Contagio Tengo tantas ganas de amarte O de tan solo acariciarte una vez más Si es que tú me dieras esperanzas De conquistarte para mí no hay nada igual Pero sé que no vuelves conmigo Aunque yo por ti muera de amor Pero sé que no vuelves conmigo Aunque yo por ti muera de amor Me siento solo también muy triste Me siento solo también muy triste No sé olvidarte Te juro que si tú regresas sería feliz Quiero que entiendas también mis ansias locas de amarte Ven por favor, no tardes más y regresa a mí Música 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 Música